Gracias al gobernador del Valle del Cauca, a su secretaria de Hacienda, a su secretaria de Cultura, la crisis de la cultura en el Valle del Cauca con un acompañamiento desde la Nación está completa y totalmente superada para el 2014. Nos comprometemos a trabajar de la mano, a trabajar de la mano con las instituciones para mirar todas aquellas alternativas que se han planteado desde el Gobierno Nacional y desde el Departamento para garantizar una estabilidad en esas instituciones en el futuro inmediato. Así culminó la reunión que se cumplió en el edificio de la Gobernación del Valle entre el gobernador Uweimar Delgado Blandón, la ministra de Cultura Mariana Garcés, la directora de la Dirección de Apoyo Fiscal DAF, Ana Lucía Villa, y la secretaria de Hacienda y Cultura del Departamento, donde se dio por conjurada la crisis de los institutos descentralizados, Incolvalet, Bellas Artes, Biblioteca Departamental e Inciba. Se han comprometido a ser solidarios con nosotros en la búsqueda de las soluciones y nos van a acompañar, de tal manera que la Gobernación da total pena tranquilidad de que vamos a pagar en estos próximos 3-4 días al marzo, como asegura la Secretaría de Hacienda, y garantizamos los recursos del segundo semestre a medida que vayan entrando las rentas del departamento. La secretaria de Hacienda, Alba Leticia Chávez, resaltó que el departamento está pagando sus deudas de acuerdo al flujo de caja. Ese ha sido un compromiso con la DAF y con el Comité de Acredencias de ponernos al día una proyección de gastos de acredencias por el orden de 340 mil millones, de las cuales hemos ejecutado 225 mil millones. Durante la reunión también se habló de un acuerdo con estas entidades para buscar proyectos que financien los costos administrativos y se puedan conseguir recursos de la nación y del municipio. He solicitado el acompañamiento de la ministra para que con el Ministerio de Educación Nacional de pronto estas instituciones de educación puedan, por el mecanismo de sistema general de participación, entrar a tener un apoyo de la nación.